Hoy en agosto hace bastante calor y he pensado que creo que es la mejor época para venir a conocer Barranco Blanco. Ya parece que estamos llegando al sitio. Mirad qué cosa más bonita. ¡Vamos, que estás para la ganchula! He aparcado el coche y lo primero que se ve es un cartel enorme diciendo que hay que dejar los coches aquí, que está prohibido aparcar en otro parking que hay para la temporada de invierno abajo. Barranco Blanco no es para todos los públicos. Si van niños muy pequeños lo pueden pasar un poco regular porque le va a hacer falta mucha ayuda. Y si van mayores, los que tengan problemas de espalda, los que tengan problemas de cadera, los que no puedan aguantar una caída o dos, es mejor que no venga. Bueno, igual no siempre te caes. La última vez que vine no me caí. Solo me solle la palma de la mano. Y así no va a venir nadie. No, no está peligroso. Lo que pasa es que yo los dejo llevar por el entusiasmo. Recomendación para venir aquí. Unos tenis. Nada de chanclas. Que no se os ocurra traeros chanclas porque realmente os matáis. Vamos a ver si no me mato. Esto resbala. Resbala mogollón. Cuidado, eh. Tengo una camiseta o un neopreno que estaría bien. El agua está fresquita. El agua está más fría que el pasillo de los yogures del mercado. Aunque es agosto, bueno, para los niños siempre es mejor. No hace falta ponerse protección solar. Hay bastantes sitios con sombra. Y sobre todo, la protección solar, si la tenéis que no contamine el medio ambiente, mucho mejor. Porque hay un barbo que está en peligro de extinción. Y lo que no queremos es matar al pobrecillo pescadillo que queda por ahí vivo, ¿no? Una mochila que sea estanca. O una mochila o una bolsa estanca para el móvil. Ahí ya no se hace pie. Barranco Blanco no es una excursión para todo el día. Con que echéis tres, cuatro horas, va bien. Por la mañana siempre hay menos gente. Y ahora por la tarde hay un poquito más. Bueno, y para los que tengáis perros, a mediados, principio de la charca, se lo pasan genial. Mirad a Bagheera, que no quiere moverse de ahí. Ahí se ha sentado. Y de ahí ella se cree que no se va a mover, vaya. No te queda nada, Bagheera. Bueno, mi perra, una pastora alemana, es que directamente está hecha de aceite. Porque repele el agua. Bagheera, vámonos. Venga, ven. No, para atrás no. Para atrás no vaya. Para adelante. Venga, anda. Ven aquí. Pobre. Bueno, ahora que he ido bajando, el camino se bifurca aquí. Como veis, vosotros por la derecha. Bueno, como os decía, esta es la entrada a la poza más grande. El acceso es un poquito más complicado que el resto. Así que no os asustéis. Si queréis, a lo mejor dejar esta para el final. O da igual, como queráis. Solamente deciros que si vais primero a esta, no os asustéis. No os asustéis porque todo el camino no es igual, ¿vale? Aquí es mucho más fácil. Así que... Pues vamos o no. Venga, vamos. Venga, vamos. Bueno, ¿veis lo que os decía? Está un poco complicadillo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Que caja la ganchula! ¡Vamos! 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 ¡A ver con esto que es lo que hay! ¡Ya! ¡Todo verde! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Como ha merecido la pena! ¡Como ha merecido la pena venir hasta aquí! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Mira ahí, ahí! ¡Un amplio de ranas! ¡Que le da! ¡Losilods! Y un brushes con la carácter de la struggling footer. ¿Que hacemos? ¿Que hacemos? ¿Que hacemos? Subimos por aquí ya. ¡Por aquí ya! ¡Por aquí ya! ¡Cómo por el rio! ¿Qué pasa? Subimos por aquí... ¡¿Para esta? Puede ser for real. ¿tu de un poco peligroso? La verdad es que... Que rebalan bastante las rocas y están los patinetes como comúnmente se llaman zapatero no tiene fin esto es una maravilla por aquí creo que me voy a matar así que mejor culo a tierra, ahí, muy bien, aquí, fantástico algunos tramos, son mejor que otros vamos a ver si no me mato, esto resbala, resbala mogollón, cuidado eh, venga aquí tenéis la calopteris hemorroidalis bueno, ya parece que estamos llegando al sitio mira que cosa más bonita bueno, pues para poder pasar ahí ya no se hace pie así que me voy a poner el baño atrás y cruzamos, yo lo que he pensado es ponerle la mochila aquí y como los perrillos, ¿sabes? así con la cabeza afuera y poco más así que bueno, me voy a dar un chapuzón y ahora os cuento un poco cómo está el agua bueno, bueno, ¿estamos preparados o no? pues lo que pasa es que está el río un poco nublado allí llovió, el ambiente es muy fresco, ¿entiendes o no? bueno, esto no es como el agua de la piscinita no es como el agua de la piscinita no, no, está más fresquita no está insoportable, todo es acosuroso pero ya está, mira, no vamos a dejar ya la tontería, ¿eh? y nos metemos en el agua, no mismo, no pasa nada no os quiero asustar, no está tan fría es solo que hoy, pues qué día pues mira, está un poco nublado, ¿lo veis? está nubladete y no tengo la tontería bueno, venga, vamos a contar, ¿vale? vamos a contar, esto es que hace lo mejor del tirón ¿sabes lo que te digo? tenés en el agua y se te quita la tontería y ya está, ahí no se hace más así que, venga, vamos ya a la Juan, a la tú, a la mea tú venga, vamos ya ha pasado lo peor y ahora, vamos a ver debajo del agua qué es lo que se ve bueno, ya hemos llegado a la poza de arriba y aquí podéis ver que es que el agua está totalmente transparente tiene un color verde chulísimo mirad, mirad, mirad y ahora el fondo fijaros que sitio espectacular es queså con un bocete aquí Hasta hoy me voy a tirar Bueno, por lo menos me tiré el otro día Hoy no sé si voy a hacer cama de tirarme otra vez La última vez que me tiré y me temblaba en las rodillas No me pude comer ni el bocadillo ¡Vamos! Bueno, conclusión hoy en Barranco Blanco Un sitio precioso Y merece la pena que vengáis a conocerlo, de verdad, ¿eh? Y bueno, ¡hasta otra! ¿Escucháis las perdices? ¡Gracias!